Miña basoira, basoira miña Hay un chocano que no pare la costilla Barre, barre, miña basoirina Habana, 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 hay calor Habana, 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 hay calor Yo patrón fisco embora, yo patrón fisco embora No fue por cosa mala Por mollar o me plumeo Por mollar o me plumeo No tintero va a friado Viña vasoia, vasoia viña Hay un chupano que no pare la copiña Vare, vare, viña vasoia Vana, 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 vana. Y una noite fue una festa Una noite fue una festa Pra enamorar a rapazas Te apañei dos mozos paus Te apañei dos mozos paus E dos mozinhos cabazas Viña vasoia, vasoia viña Hay un chupano que no pare la copiña Vare, vare, viña vasoia Habana, 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 Habana Va en calor Y a señora va a ir a misa, a señora va a ir a misa, o señor va en los hermanos A señora calla salga, a señora calla salga, o señor calla el cartón Niña vasoía, vasoía niña, vaya chingano que no pare la copia Ale, ale, niña vasoía niña, Habana, 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 Habana pa' el calor